Nos encontramos en esta mañana con el Intendente Ricardo Alessandro, que hasta hace instantes nada más, dedicó unas lindas palabras en este cierre del verano Mazaterre. Me imagino que esto también es parte, obviamente, del trabajo que hace el municipio. Buen día. La verdad que esto, como dije, me cambia un poco la vida, porque... Primero, venir al Náutico. Segundo, felicitar, porque el Náutico realmente está hermoso. Después, en estas parrillas, y no estaban los hornos de barro, pero desde muy chico, te diría 10, 12 años, soy socio vitalicio del Náutico, hemos compartido siempre estos lugares hermosos. Y después ver el trabajo que han hecho los directivos, las maestras, y el empeño que han puesto los chicos en esto, que es una cosa distinta para mí, y es un, como digo siempre yo, es un hálito de aire fresco. Ante tanta cosa que ve uno todos los días, y ante todas las tensiones que uno... por ahí no lo dejan relajarse como uno quisiera relajarse. Así que estoy contento con el día de hoy. Ok, y bueno, sabemos que tenemos que hablar de temas muy importantes, como por ejemplo lo que fue la firma de convenio para el camino a Verdier, que es un camino que ha traído diferentes opiniones. Así que bueno, cuéntenos sobre ese convenio, cuándo será posible tal vez que se lleve a cabo la obra, qué se requiere para ese camino. Bueno, este camino de 6.800 metros, empieza con una dársen en la ruta 191, y va a terminar en la localidad de Verdier. Por un monto de 271 millones de pesos, es un monto realmente importante y es la obra más importante que dio para la provincia interior hasta el momento Vialidad Nacional, se firmó, anteayer se firmó, 11 y media de la mañana, con el administrador de Vialidad, con el señor Arrieta, con su administrador, con Urtapilleta, y con el gerente ejecutivo Ruegla. Estuvieron presentes Quique Escalzo, mi delegado de en Verdier, estuvo presente Juan Colli, que es mi secretario de Obras Públicas, estuvo nuestra jefa de prensa. Y bueno, estamos muy contentos, realmente es una carpeta de 8 centímetros de espesor, y de 6 metros 90 de ancho, va a abarcar todo el ancho de la ruta, con 7 metros 10 abarcando la banquina, comprende alcantarillado, comprende limpieza de banquina, comprende la base calcárea de suelo cal, a pesar de que tenía una muy buena base, porque en su momento se había hecho un mejoramiento otorgado por la ex gobernadora Vidal por 30 millones de pesos, pero ahora, llegó el tan ansiado, es la primera vez que se firma un convenio, quiero aclarar a la población que este convenio se firma, y vino específicamente para localidades productivas. ¿Qué significa localidades productivas? Para aquellos que puedan sacar el producto de una de las tierras más ricas de la República Argentina y tal vez del mundo, que es la zona de Verdier, alrededor de 30.000 hectáreas, que produce importantes cosas para nuestro pueblo, importantes cosas para nuestra población, con la cosecha que obviamente es el fruto de los trabajadores del campo, y bueno, nosotros lo hemos firmado, estamos contentos, tenemos 60 días a partir de que ellos nos indiquen que estén todos los papeles hechos para llamar a licitación, y después de llamar a licitación, comenzará la empresa a trabajar, que tiene 360 días útiles, me refiero a días de lluvia, todo eso no se cuenta, para terminar la obra. Así que imagínate, me parece que es una obra de una envergadura muy importante, en el cual el municipio ha puesto todo y le empujamos, todos los que estamos presentes y los que estábamos presentes, más todo el municipio en general, el agradecimiento a todos los que no estaban, que también lucharon por esta obra, para que sea una realidad. Totalmente, bueno, sabemos que tenemos que hablar también, obviamente siempre en el marco de lo que es las obras, etc., en nuestra ciudad ya hace rato que hay planes de pavimentación para diferentes barrios, y sabemos que, o por lo menos queremos saber, los vecinos sobre todo, qué pasa con los barrios que aún no se han asfaltado, y que sí existe la promesa de ser asfaltado, sobre todo porque se han visto máquinas trabajando y aún no vemos que avancen esas obras. Mirá, la promesa está, las obras se van a hacer, se empezará por retiro, no sé si se continuará con trocha, a Rebagliate y parte 2, se terminaron los desagües pluviales, está el dinero, el monto de dinero para venir, no creo que tarde mucho, eso se va a hacer como se prometió, estamos esperando la empresa que ganó la licitación y estamos esperando que la empresa que ganó la licitación, la provincia de Buenos Aires le pague. Esta es la realidad, la provincia de Buenos Aires va a pagar y la empresa va a comenzar. Así que algunas ganó Luciano, que está próximo, Luciano Sociedad Anónima, que está haciendo la ruta 32, que va a faltar el Procrear, con platas, con fondos genuinos de la municipalidad, y lo otro lo va a faltar la firma Riano Sociedad Anónima, que fue la que ganó la licitación. Que se queden tranquilos los vecinos, sobre todo los más preocupados, y por ahí han sufrido inundaciones, han sufrido inconvenientes con el agua, que realmente es así, a pesar de que las máquinas han trabajado, y recién me muestra nuestro jefe de Corralón, me muestra la cantidad de reclamos que se han hecho y que se han trabajado, y que se están haciendo, tienen que esperar porque esto se va a hacer, no es una promesa incumplida, sino que tienen que tener paciencia, yo les pido que tengan paciencia. Este gobierno lo único que hace es, se preocupa por trabajar, y se preocupa porque estas obras que comenzaron, se terminen. Sobre todo, nos preocupa la reba Gliatti, también la parte 2 de la reba Gliatti, para que se termine, la plata tiene que venir, nos dicen que poco tiempo más está circulando por los distintos organismos de la Constitución, porque pasó del presupuesto, es todo muy complejo, pero digo que pasó del presupuesto 2021 al presupuesto 2022, y pronto se van a hacer. Bueno, tenemos que hablar también de la exposición que hicieron, bueno, una parte de lo que sería la oposición, usted se habrá enterado que hubo una conferencia de prensa, hablando de su desconformidad con el aumento de tasas, ¿qué responde a eso? ¿Qué le parece esto que está sucediendo? El aumento de tasas estuvo de acorde con la inflación, incluso la inflación fue de 50.9, el aumento de tasas fue para los mayores, los que tienen mayor cantidad de campos de 48, y para los que tienen menor cantidad de campos de 100 hectáreas para abajo, del 41, y fue un aumento de tasa acorde a las circunstancias que estamos viviendo, y no podemos permitir que la municipalidad se desfinancie, si dicen a costa del pueblo, la recaudación sigue, cuando la gente ve que el municipio trabaja, que el ejecutivo trabaja, que nuestros concejales trabajan, la gente no nos va a defraudar y va a seguir pagando, porque todo lo que pagan es traducido en obras y es para mejoras de ellos. Tiene su derecho a hacer, hay algunos que hablan con fundamento, otros no, hay algunos que hablan con criterio, otros con odio, nosotros estamos en otra cosa, estamos en seguir trabajando, y en seguir construyendo, queda un año y medio de trabajo muy fuerte, en que yo tengo un agradecimiento muy especial, y a lo mejor a la gente no le cae simpática, pero acá lo que ha dado la obra de Verdier es de Vialidad Nacional, el agradecimiento por supuesto al Ministro de Obras Públicas, a Gabriel Catopodi, compañero de Intendencia junto conmigo en su momento, y el agradecimiento al Presidente Alberto Fernández. Y en la provincia el agradecimiento eterno, nunca Salto ha tenido tantas obras, y nunca me han dicho que no, sino por ahí me decían, cura no te apures tanto, espera un poquito, yo soy apresurado por las obras, veo lo que se tiene que hacer, y faltan obras para hacer, pero que las tenemos en carpeta, pero no sé si llegaremos a tiempo, pero el agradecimiento al Gobernador Quicilló, que mucho nos ha dado. Por ahí los medios hegemónicos sacan alguna cosa que no tiene sentido, pero acá en Salto nosotros creemos que está bien, lamentablemente para los productores agropecuarios, el maíz de primera no vino bien, el maíz de segundo viene muy bien, gracias a Dios por el momento, y la soja se ha recuperado notablemente. Acá la cosecha, si bien no va a ser lo esperado, va a ser una cosecha, si Dios quiere, si Dios quiere, y que no pase nada, una cosecha de acuerdo a lo que realmente en este momento está previsto hasta en este momento. Pero vamos a ver qué pasa. Por último, hablando de obras, mucha gente pregunta sobre la posibilidad de que se hagan barrios sociales o más hogares y casas para los vecinos. ¿Qué puede decir? Hay alrededor de 90 casas, 40 por un lado aprobadas, que ya tiene un avance del 3% que ganó la empresa de Fioramonte, si no me equivoco, y hay casas en Inés Indara aprobadas, y hay distintas casas que se comienzan a trabajar. Estamos esperando la plata, el monto de dinero que venga del Instituto de la Vivienda y algunos de Hábitat de la Nación para poder comenzar esas casas que me parece que son importantes porque también tenemos casas y le vamos a ofrecer casas a la gente y esperemos que... y está, obviamente, algo que mucho se trabajó, que ha tenido mucha participación, hemos tenido todos participación, que ha sido la entrega de los 251 lotes que están en la etapa final de mensura y nivelamiento para poder entregarlo a los propietarios que han tenido un comportamiento ejemplar pagando lo que tienen que pagar, que van a ser entregados próximamente. No creo que tarde más de fin de mes, no de este mes, sino del fin de febrero. Bueno, muy bien, Intendente. Fiesta del Pueblo, decirles que la fiesta del pueblo van a ser tres días, si no me equivoco van a ser 25, 26 y 27, con el desfile tan... a lo mejor tan equivocado que algunos dijeron que no se iba a hacer, se va a hacer un desfile. Entonces, democráticamente se eligió el que va a manejar el señor Barrera, del cual es de mi conocimiento y es una persona de mi aprecio. El agradecimiento primero a Mancinelo, que condujo a Mancinelo, que condujo... y a Cacho Zapate, que condujeron los otros desfiles con éxito, con singular éxito. Y ahora Barrera, que va a estar a cargo del desfile, que realmente le tengo mucho aprecio, y yo creo que lo va a conducir de la mejor manera posible. Estamos contentos, los gauchos van a desfilar, los 17 centros tradicionalistas, los 17 o 16 centros tradicionalistas van a desfilar, y nosotros les vamos a poner todo el empeño necesario, y va a terminar, si Dios quiere, si Dios quiere, y el COVID nos permite, va a terminar a todo lo que está como se merece. Bueno, habló del COVID, digo, ¿cómo estamos ahora? Nivelados, no tenemos grandes subas de COVID, pero estamos en alrededor de 500 casos y pico. Lo que sí hemos tenido, lamento muchísimo, en los últimos 15 días, hemos tenido, no me acuerdo si son 4 o 5 muertes, que realmente mucho me duelen, como me duelen todos los que han perdido a un familiar con este flagelo que está castigando al mundo y que nos ha castigado a nosotros, pero quiero felicitar y apoyar al centro de vacunación, que lo ha hecho de una manera impresionante lo que ha vacunado, tanto en primera dosis, segunda dosis, y ahora en tercera dosis están vacunando realmente, me parece que es importante lo que están haciendo, y esperemos que la situación no llegue a mayores, porque internados no son muchos los que están, y hay algunos que han fallecido, lamentablemente, que a lo mejor no se han vacunado. Bueno, Intendente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, fraternal abrazo al pueblo de Salto, seguimos trabajando y mucha suerte, y esperemos que sea un 25 bueno y que Salto siga estando a la vanguardia de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!